¿Pero qué es esto? ¡Pero qué es esto! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es esto? ¡Mi madre! Bueno, imagínate que yo estaba, me fui, aquí estaban haciendo una reforma, realmente, porque, bueno, mi esposa había llegado por reunificación familiar y, bueno, Pablo había decidido, bueno, hacer una ampliación, más confort, y llegaban desde el lunes trabajando, y entonces, ese día miércoles, bueno, yo me fui normalmente para mi trabajo, a vender, y mi esposa fue a atender a su hija, que estaba a punto de tener su bebé, y que, cuando, en algún momento, me llama Claudio, el que estaba acá trabajando, y me dice, corre para acá, que tu casa se quemó. Imagínate, yo a 50 kilómetros de acá, la impotencia, bueno, tuve que venir manejando para acá, con mucha calma, mucha mesura, y cuando llegué acá, lo que me encontré, ya, bueno, ya habían estado los bomberos, estaba mi jefe Claudio, estaba Pablo, estaban los vecinos, estaba mucha gente, y mi familia también, y cuando vi ahí lo que quedaba, me impresionó tanto, que no pude aguantar, realmente, no pude aguantar. O sea, fue un golpe muy fuerte, porque, bueno, yo llevaba ya algún tiempo acá, de a poco, construyendo, ahorrando, empecé de cero prácticamente, y entonces, aquello me, vaya, me tumbó completo, y en ese mismo momento, Pablo se acercó a mí, y me dio ánimo, me dijo que, que iba a tener solución, que iba a tener solución, rápidamente, y, bueno, mi jefe Claudio, también, me dijo que, bueno, tú juzgaste el tiempo que te haga falta, pero, bueno, vamos a resolver esto. Y quiero decirte, y viene la parte más hermosa de esta historia, ¿no? Bueno, quiero decirte que, bueno, ese día me fui, para la otra casa, y cuando, ese mismo día, empezaron, a través de las redes sociales, empezaron a llegar personas a la otra casa, donde vive la hija mía, y, y la familia, y, empezaron a llegar, cargamento de ropa, avisos, mensajes, con cosas que estaban en otros lugares, que estaban prontas, que estaban para ayudar, en mi trabajo, por mi trabajo, por el trabajo de la, de la, de la hija, en fin, fue por acá, los vecinos, y, bueno, esto fue una cosa, de verdad, que, inesperada, y a mí me emocionó, eh, te puedo decir que, ese tipo de, de respuestas, jamás la había experimentado, sinceramente te lo digo, yo... Una gran movida solidaria. ¡Wow! Pero, pero, así, yo, yo, no había, nunca, tenido una, una vivencia, ni negativa como esa, ni positiva, tan positiva como la otra, de verdad, me sentí, muy respaldado, muy unido, y con tremenda, vaya, me levantaron el ánimo, enseguida, y te digo, eso fue así, constantemente, el mismo día, miércoles, el jueves, y el viernes, eh, me dice, me, me comunica Pablo, que ya, que pronto iba a estar de vuelta acá, la, la casita, yo estuve acá, y presencié, todo la, el movimiento, de que venía la grúa, con todo, hasta que lo depositaron acá, y yo, espontáneamente, di un aplauso así, y cuando vine a ver, tenía una cantidad de personas alrededor mío, que aplaudieron junto conmigo, aquello me emocionó tanto, porque, me tomó de sorpresa, pero, ese fue el primer momento, y el segundo momento, acá, Jenny, la vecina acá, junto con otras vecinas más, me dijeron, no, 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 te vas para la otra casa, esta llave, te la vamos a dar cuando esté pronto, acá, que te vamos a dar sorpresa, sorpresa, no, trae mi una sorpresa, cuando yo vine el domingo, por acá, que, decía Jenny, Jenny, vamos, bueno, ya, estoy acá, entonces, bueno, está bien, estamos a abrir, y bueno, ese fue el video que se subió, yo no sabía que me estaban filmando, y vi todas las cosas, incluso, de, lavarropa, 20 mil cosas ahí, que yo, armada, de nuevo, armado pronto, así, con una calidad tremenda, vaya, te digo que eso, me emocionó muchísimo, de verdad que, lo dije, lo he dicho varias veces, y, y se lo dije a Pablo ayer, ojalá que tenga la posibilidad, de expresarlo públicamente, porque, todos, tuvieron, su pedacito, su, como dice, su, su ranito, de arena, y que, al final, entre todos, pudimos salir, de este mal momento, y yo creo que, si yo he disfrutado esto, yo creo que los vecinos, también, lo han disfrutado, con expresiones, de apoyo, solidaridad, en fin, yo, a veces, no tengo palabras, o como para expresar esto, porque, fue un golpe, en mi parte, aparte, creo que la comunidad, te, te, te abrigó, ¿no?, y te ayudó, en un momento, que aparte, también, tú sos de otro país, a veces, también, tenés, mucha gente lejos, y, y se sufre de otra manera, y la comunidad, te, te ayudó. Exactamente, esa es otra parte, esa es la otra parte, o sea, yo soy extranjero, claro, y hay, yo me sé, alguna costumbre, ya, yo comparto con, con, con los, o sea, con los uruguayos, normalmente, yo me siento parte de ella, como si fuera de un uruguayo más, y, lo que no sabía, que, que era tan, que ese apoyo así, masivo, y oportuno, vaya, fue, hizo falto, ¿no?, pues, de verdad, me sentí muy, estoy muy emocionado, como estoy ahora, de verdad, y usted, cuando me dice Pablo, no, que le voy, tú me permites, le dar el contacto mío, que te van a hacer una entrevista, y, pero, óyeme, como es esto, y, no, 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 no tengo palabras, de verdad, estoy muy emocionado, y agradezco, primer mensaje, quiero transmitir, lo he dicho siempre, yo agradezco, infinitamente, ¿no?, todo el apoyo, que he tenido, por parte, de los vecinos, de Pablo, de Claudio, mi jefe, de mis compañeros de trabajo, de la familia, o sea, de los compañeros de trabajo, de mi familia, en fin, todos, no podía decir, si este es más que esto, no, no, todos, todos pusieron su, su parte acá, y, yo, de verdad, estoy muy emocionado por esto, de verdad, me llevo una experiencia, muy grata, eh, que si bien, en algún momento, pensé, bueno, estoy solo, se me acabó todo, todo lo, todo lo que había hecho, con mi esfuerzo, se me fue, ya eso quedó, atrás, atrás, de verdad, agradezco a todos ellos, y, de verdad, he tenido una experiencia muy bonita, de, de aquí, en Uruguay, por, por, por ese apoyo, por esa acogida que me han dado.